Corte informativo Notimex Durante la 73ª Asamblea General Anual Ordinaria 2017 de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que se deben apreciar los avances que hemos tenido como nación. Durante el primer discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante el Congreso, el mandatario reafirmó sus planes para la renegociación del TLCAN y el refuerzo de la seguridad fronteriza con el muro en los límites con México. El Pleno del Senado de la República aprobó la reforma a la Ley General de Educación, que contempla la revalidación de estudios de mexicanos que sean deportados de Estados Unidos, así como la inclusión al sistema educativo nacional y la flexibilización de todos los trámites correspondientes. El director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, aseguró que la firma del contrato de licencia para la exploración y producción en aguas profundas entre la empresa Chevron e Inpex, con inversión de 100 millones de dólares, es de suma importancia para el sector energético del país y para la propia nación. El delantero mexicano del Bayer Leverkusen, Javier Chicharito Hernández, fue elegido por los aficionados como el futbolista más destacado de febrero en la Bundesliga alemana. El investigador y crítico cinematográfico Víctor Ugalde aseguró que el cine de migrantes hecho en México era una mina de oro para los productores que exportan esos títulos a Estados Unidos, pues los con nacionales radicados en ese país eran ávidos consumidores de dichas historias. Un biombo y dos bocetos del mural La Marcha de la Humanidad en la Tierra y Hacia el Cosmos, realizados por el pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, serán exhibidos por primera vez a partir de mañana primero de marzo en la Sala de Arte Público Siqueiros de esta capital.